Saluditos, les saludamos, estamos acá en la planta con nuestro amigo Pepe y Leo tocarnos eso, nos vemos esto, bonito vamos a echarles esta cancioncita a ver como nos sale como pedirle al ciego, que mire, como pedirle al mundo, que hable como pedirte a ti, como pedirte a ti, que me ames cuando se acaba el amor, se acaba todo ya ni la esperanza queda viva solo un maldito estrés y un maldito dolor que te matan día a día Maldito amor, maldito amor, mil veces maldito me hiciste muy feliz, pero muy feliz y hoy te maldigo porque llevo días que no la miro porque llevo días que no he dormido porque llevo días entre botellas y no la olvido cuando se acaba el amor, se acaba todo ya ni la esperanza queda viva solo un maldito estrés y un maldito dolor que te matan día a día Maldito amor, maldito amor, mil veces maldito me hiciste muy feliz, pero muy feliz y hoy te maldito y hoy te maldito porque llevo días que no la miro porque llevo días que no he dormido porque llevo días entre botellas y no la olvido aunque muy feliz